Pero en el momento no es mi amor, no es mi amor Nadie me contaba por alianza a tu sangre Nadie me contaba por alianza a tu sangre Nunca manduró cien años de un ojo en lo que quisiste Y a las mamás no lo venía tan pronto Y a las mamás no lo venía tan pronto Y a las mamás no lo venía tan pronto ¡Gracias!